¡Trabajadora! ¡Fuerte! ¡Feliente! ¡Cariñosa! Muy buenos días a toda nuestra querida comunidad educativa pastoral. Hoy, 8 de marzo, es un día muy especial ya que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. Durante la historia de nuestra humanidad, las mujeres han sido ejemplos de ingenio y perseverancia, siendo pioneras en el desarrollo de la tecnología, las ciencias, arte, entre otras áreas. Y siempre han estado en constante lucha por ser reconocidas y valoradas por nuestra sociedad. Es por esto que hoy, a través de este video, les enviamos a todas las mujeres de nuestra comunidad un afectuoso saludo en su día, agradeciendo y reconociendo el valor que cada una de ustedes representa para nosotros. Muy especialmente, hoy queremos destacar a nuestra fundadora, Madre Paulina von Mallington, líder invencible que entregó su vida a Dios para hacer su voluntad, amparando a los más desvalidos y excluidos de la sociedad. Siendo su mayor obra la fundación de las Hermanas en la Caridad Cristiana de las Hijas de la Bienaventurada Virgen María, quienes hoy continúan su legado y carisma por medio de instituciones educativas y acogida para niños y adultos con distintas necesidades. Nuestros queridos profesores, con sus distintos departamentos, han preparado una pequeña exposición destacando a importantes mujeres. Los invitamos a acercarse a las carteleras que estarán dispuestas en los patios de nuestro colegio para conocer quiénes fueron estas importantes mujeres y sus más destacadas obras. ¡Feliz Día Mujeres! ¡Feliz Día Mujeres! ¡Feliz Día Mujeres! ¡Feliz Día de la Mujer! ¡Feliz Día Mujeres! Un gran, gran, gran abrazo para cada una de ustedes. ¡Felicidades en su día a lo más hermoso que creó Dios, las mujeres! ¡Feliz Día Mujeres!